Aquí está el jacuzzi Esa agua está caliente Y tiene mucha presión Para que te masaje la espalda Hey, bienvenidas a todos A este tu canal Mike comentando Como podrán ver hoy Pues porto aquí Una chaqueta bien inspiradora Dedicación, disciplina Nada easy, nada easy Y como se podrán imaginar Eso es que uno se pone normalmente De camino al gimnasio Pero en esta ocasión De verdad, como iba para allá Decidí aprovechar y enseñarle A quizá alguien le parezca Interesante saber cómo es Un gimnasio con amenidades En Nueva York, cuál es el precio Cuál es el nombre, dónde se encuentra Cómo son las instalaciones Porque usted sabe que Cuando ustedes dan la introducción La presentación, le dicen Tú tienes piscina, tú tienes sauna, tú tienes el toro Pero cuando tú vayas La sorpresa del siglo A veces está sucio, desfilado Vamos a ver si en esta marca de gimnasio En este lugar en específico Está todo bien, está todo cuidado Cuál es el precio, cuántos planes hay Cómo puede llegar allá Y espero que les guste Espero que sean nutridos Informados Asesorados Por Mike Comentando Así que quédense ahí Y aquí hemos llegado A nuestro Primero estamos aquí en el parqueo En el parqueo Allá está el gimnasio Oh, no se ve No se ve Se llama LA Fitness LA Fitness Como aparece ahí en pantalla Es el nombre de este gimnasio Esto como es un mall comercial Tienes que pagar parqueo Pero los miembros del gimnasio no pagan Tú bajas Valida tu placa Allá abajo Y Te dan dos horas gratis Dos horas gratis Y no tienen que pagar Y he decidido señores Pues darle un pequeño tour Antes de entrar a lo que es gimnasio per se Darle un pequeño tour en el área que está Para que vean Hay como unas opciones también de comer De shopping Aquí bien chévere el área Aquí tenemos El famoso Cheesecake Factory Eso ahí venden Cheesecake obviamente Y también Venden todo tipo de Comida Costes de carne Lo que usted quiera Entonces seguido aquí Tenemos un parquecito Lindísimo Entonces Mira que linda esa mesita Para comer afuera Un día que usted venga El verano ya está llegando Ya está aquí Entonces Ya se están activando Tiene bocina Con música Por todos lados Aquí tenemos un parque Y un área de niños juntos Super chévere Allá tú puedes comprar helado Ese edificio se ve Bien tecnológico Bien moderno Como sacado de una película Del 2001 Basado en lo que iba a ser futuro Estamos en el 2023 Aquí tenemos este tipo Sentado aquí Bien carismático Que tiene cara de juguetón ¿Qué ustedes me dicen? Este piso es como goma Ya tenemos Nathan's Eso es como una Tienda de hot dogs Bien famosa Desde 1916 Dice ahí Que No que están en este local Sino que Nathan's existe Ahí tenemos Ahí tenemos Y chévere todo Seguido Esto es inmenso No creo que le pueda dar El tour completo Pero Le estoy dando Para que tengan una idea Más o menos Ves Allá tenemos Calle Y calle Todo eso está lleno De comercio De todo tipo Aquí tienen hasta Una tienda Apple De Accesorios Teléfono Todo Vamos a ver si lo vamos a ver Desde afuera Como se observa Y está a solo paso Así que Creo que este gimnasio En cuestión de localización Es súper conveniente Es súper chévere Porque Tú puedes ir al gimnasio Y a la misma vez Ahí aprovechar Y darte la salidita Allá Aquí hay tiendas De banana Republic Old Navy Está la Apple Está tu supermercadito Whole Foods Un supermercado famoso Acá Que se caracteriza Por vender Comida Un gran porcentaje Saludable Y en otra parte Del menú Tiene lo normal Ahí está Uniclo Es otra tienda Y aquí estamos En la Apple Ahí tienen Servicio al cliente Uno a uno Chulísimo No vamos a comprar Teléfono ahora Por lo tanto No entraremos No son nuestro negocio En este momento Hay ahí Un edificio residencial Bien chévere Bien chévere Me avisan si quieren Un tour completo De este mall Grandísimo Que tiene calle Tiene ataluzes de tráfico Adentro Ahí viene un carro Que casi me choca Por yo estaré curioso Así que como pueden observar Bastante conveniente Esta localización Bastante chulo Y Nada Espero que les haya gustado El camarazo Que les di para allá Vamos a ver Lo que vinimos Vamos a ver El gimnasio Que tal Que tal Que tal LA Fitness Aquí estamos En el primer piso Vamos a empezar Con El tour Del primer piso Aquí vamos Empezamos aquí Con Nuestro Bar De Jugos Proteínas Agua La cosa De gimnasio Para comer Y todas esas cosas Así que Yo te desahogo Aquí tenemos La oficina Donde te dan Durísimo La madre Donde se sienta Hablar contigo Y te dicen Que necesitan Mejorar tu vida Que venga Para gimnasio Que esté el mejor Y ahí tú Firmas los papeles Los documentos Seguido Por las máquinas Aquí está Maquinita Sentado Corriendo Que si Bicicleta Por aquí Vienen Los Physical Trainers Los que se ponen Contigo Ahí Te dicen Brother Dale Que tú puedes No te rindas Dale hasta el final Una gramita Artificial Ahí Así que ya saben Súper chévere Vamos al Primer piso Porque esto Entra Como que En el sótano En el basement Es que están La mayoría De cosas Vamos a ver Cancha de baloncesto Que tal Piscina Sauna Todo ese asunto Y aquí vamos Y tenemos Aquí es como Tú mismo Te entrenas aquí Tienes todo lo que tú necesitas Tu vaina Tienes tu máquina Bicicleta Toda la pesa Que tú quieres Lo usual De todos los gimnasios Está aquí Vamos a la parte Que más me importa Normalmente Junto a la piscina Me gusta La cancha También Aquí tenemos La cancha Están los muchachos Jugando Y vaina Aquí yo vengo Juego Los ganos Pierlos Ahí lo tienes Una Dos Bastante completo Todo Déjame si le está gustando Ahí estamos Un cuarto Que es Solo para bicicleta Como pueden ver Ahí Ahí pueden ver Todo nítido Ahí se para un tipo ¡Eh! Dale Que tú puedes Dale 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 Tenemos un cuarto Especial Aquí la gente Hacen desde danza Allá están los que boxean Dándole a su bolsa Si tú cogiste pique Ayer Con alguien Y no le pudiste dar Tú vienes hoy Y te desahoga Aquí le entra a trompar Esa bolsa Que está ahí Papá A patar Lo que tú quieras Ahí tú te ves Espejo grande Ahí tienen un par De pesas Pelotas Todos Ustedes saben Lo que van a hacer Con eso Ahí están Las cosas que se Que se ponen Como De nivel en nivel Y ahí ya tú sabes Ahí tengo la gente Haciendo sus shadow Y todo nítido Y me demandan Por difamación De cuerpo feo Tiene mucho espejo Para que te veas Mucho espejo Televisióncita Te entretienen Mientras te está bañando Mientras te está cambiando Bebedores Tu agüita Todo aquí Jabón Agua Ahí tenemos el sauna Ahí tú entras Y te calientas Ahí está la gente sudando A dos manos Me gustan los baños Aquí están las duchas Su jabón Su jabón integrado Su duchita Díganme que opinan Creo que está bastante completo Ahí hay más de lo mismo Y por aquí Seguimos camino Lo que es la piscina La piscina La piscina Vamos a ver Ya vimos sauna Ya vimos cancha Y aquí Está la piscina Tiene tres carriles Me cuentan que esta es la mitad De lo que es una piscina olímpica Vieron La mitad Ahí tú viene Nada Nítido Y el jacuzzi Aquí está el jacuzzi Esa agua está caliente Y tiene mucha presión Para que te masajee la espalda El pie Lo que tú quieras Tú lo pones ahí Tú estás equipado Para Está un poquito oxidado Sí Pero Creo que funciona Eso es para la gente Eso es para la gente Que con discapacidad Para que también puedan disfrutar De su piscina De un bañito Ya ustedes saben Así que Muy completo el gym En mi opinión Ahí están mis vestidores de los hombres Por ahí hay acceso A lo que es El de las mujeres Mi opinión bastante completo Bien chévere Bien nice Los planes En cuanto a planes Yo pago por este gimnasio 33 dólares al mes Ahí tienen un dato de mi finanza La finanza Me hay comentando 33 dólares al mes Díganme si vale la pena Díganme si vale la pena En ocasiones Hay personas que pagan Un poco menos 28 porque hay especiales Familiares Que si de fecha Que si esto Que si lo otro Es algunos que pagan Hasta 40 Vamos a poner Vamos a poner que el rango A mi conocimiento Es de 28 a 40 dólares Al mes Al mes Pero tiene tu piscina Tu sauna Tu jacuzzi Tu cancha de baloncesto Todos tus hierros Tus pesas Que tú necesitas Zona libre Tiene tu bolsa de boxeo En fin Creo que tiene todo lo que necesita Aquí un gimnasio Te faltaría como el steam room Si eres muy Exigente Así que díganme Que opinan ustedes De lo que da este gimnasio Por un rango De 28 a 40 dólares Así que ahora Me toca a mi ejercitarme Me toca a mi pasarla bien Los dejo Y nos vemos En el siguiente video